Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo sobre mis lecturas actuales. Y bueno, eso tiene su parte positiva porque significa que poco a poco estoy saliendo del bloqueo lector del que os hablé en el vídeo anterior. Ahora mismo solamente estoy leyendo dos libros a la vez, así que voy a aprovechar también este vídeo para hablar sobre los libros que me gustaría empezar este fin de semana. El primer libro que estoy leyendo es The Rise and Fall of the Odd, the Odd, de Neil Stephenson y Nicole Galland. Y tengo sentimientos encontrados, la verdad. Yo quería que me gustara este libro. Y lo elegí porque me parecía que era una historia amena, divertida y sin muchas pretensiones, cosa que me iba a venir bastante bien ahora que estaba un poco bloqueada. Y bueno, de hecho, este libro pues tiene tintes de ciencia ficción, de viejes en el tiempo, de aventuras, lo cual suena bastante bien. Aunque por otro lado igual debería haber sospechado algo porque la última vez que leí un libro que intentaba unar ciencia, bueno, ciencia ficción y magia, no acabó del todo bien. En fin, lo que quiero decir es que hay detalles que no me convencen mucho, pero bueno, creo que aún así lo acabaré. La premisa del libro gira en torno a la idea de que existe un departamento ultra secreto del gobierno que descubre que hace mucho tiempo existió la magia. Con lo cual su misión es averiguar por qué desapareció y sobre todo por qué ha dejado de funcionar en la actualidad. El departamento lo compone un reparto de personajes bastante variopinto y entre ellos se encuentra Melisande Stokes, que es una de esas lingüistas maravillosas que dominan muchísimas lenguas muertas y la contratan para traducir una serie de documentos. Y además, convenientemente, es historiadora. Digo convenientemente porque llega un punto en el que este departamento logra recrear la magia bajo determinadas circunstancias y la emplea para viajar en el tiempo. Estos viajes en el tiempo los realizan para seguir investigando, pero sobre todo para sacar beneficio propio. Y como viene siendo habitual de este tipo de premisas, alterar el pasado nunca trae buenas consecuencias. Es una novela que tiene muchos tintes de humor y que creo que hay que tomársela como tal. Porque al final es evidente que se está riendo mucho de la burocracia, que muchos detalles de la trama son increíblemente ridículos. Y como sátira no está mal, pero uno de los principales problemas que le veo es la extensión. Estamos hablando de 700 páginas en las que la trama avanza muy muy lento y que hace que inevitablemente también los personajes se vayan convirtiendo poco a poco en caricaturas de sí mismos. Así que, no lo sé, te da la sensación de que vas muy lento y de que no estás avanzando. Sobre todo porque al principio del libro se entrevé cierto problema con uno de los personajes y pasadas las 400 páginas todavía no hemos llegado a él. Así que bueno, lo acabaré y os cantaré qué tal, pero bueno, lo veo complicado. El segundo libro que estoy leyendo y que sí que me ha ayudado a salir de este bloqueo es Invisible Planets o Planetas Invisibles, una colección de ciencia ficción china contemporánea editada y traducida al inglés por Kel Liu. Muchos me sugeristeis en los comentarios que tirara por antologías de relatos en medio de un bloqueo y bueno, tenéis razón porque creo que ayuda bastante el hecho de poder terminar historias. Da esa sensación de avanzar y al final no es demasiado compromiso leer uno o dos relatos cortos al día. Esta antología la compone un total de 13 relatos repartidas en 7 autores y 3 ensayos, lo cual creo que hace que sea un libro bastante completo, considerando que son unas 400 páginas aproximadamente. Las historias me están recordando mucho a las del juego de papel y otros relatos, lo cual es muy bueno porque ya sabéis que me encantó. Imagino que también por otro lado es inevitable por quien es el editor, pero bueno. Creo que enriquece bastante la experiencia el hecho de que Kel Liu haya incluido estos ensayos, todo este material adicional, incluidos las biografías de cada autor y el prólogo, en el que señala al principio que es recomendable intentar evitar contemplar estas historias como una crítica política de Oriente vs. Occidente. Porque sí que es verdad que muchas de estas historias incluyen metáforas que enmascaran alguna crítica o un mensaje, pero es un mensaje universal porque son historias que al fin y al cabo hablan de represión, hablan de relaciones humanas, de tecnologías y en fin, creo que es un regalo que tengamos acceso a estas historias. Este libro probablemente lo termine este fin de semana y si queréis puedo hacer una reseña aparte, pero como ya os digo, me resulta complicado reseñar antologías y en este caso creo que todavía más porque son autores muy distintos. Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que cuando acabe esta colección investigaré más alguno de estos autores para ver si hay algo más traducido de ellos. En cuanto a los libros que quiero empezar este fin de semana, ya sabéis que no suelo hacer listas, pero bueno, voy a decir algunos y mojarme un poco, aunque por otro lado ya os digo que puedo no acabar leyendo ninguno de estos libros. Pero en fin, por decir algunos, os diré que me apetece leer ensayo y hay un libro que tenía en mi radar hace mucho tiempo pero que le perdí la pista por algún motivo y es Quiet de Susan Cain. Y este libro es un estudio sobre las personas introvertidas y sobre por qué tradicionalmente se ha valorado más lo opuesto. Y bueno, lo que busco en este libro no es una lectura autocomplaciente por ser yo una persona introvertida, sino, bueno, tengo curiosidad por leer las historias reales que ha recogido la autora y también por obtener alguna enseñanza a partir de ellas. Y por otro lado también me gustaría leer algo de fantasía o de ciencia ficción. Y bueno, como ya os comenté en el último haul que subí al canal, creo que va siendo hora de leer Juramentada de Brandon Sanderson, sobre todo antes de que empiece a olvidar detalles de la trama de los libros anteriores y no lo he hecho ya. Pero por otro lado, al estar leyendo Planetas Invisibles también tengo muchas ganas de leer aquel libro, así que igual empiezo la gracia de los reyes, pero en cualquier caso no voy a empezar los dos a la vez porque creo que no estoy en la situación de comprometerme con libros muy extensos, pero bueno, ya veremos. Por otro lado, si acaba muy mal la lectura de Neil Stephenson y Nicole Gallant, creo que volveré a optar por antologías de relatos para tomármelo con más calma. Y en este caso me apetece algo de terror, algo oscuro, thriller, así que creo que optaría por el libro de Amelia Edwards que os enseñé en un vídeo anterior. Pero si tenéis alguna recomendación sobre thrillers, os agradecería que me lo dejarais en los comentarios. He leído muy pocos thrillers y creo que, bueno, una de las autoras más obvias que se me viene a la cabeza es Gillian Flynn y bueno, creo que sería una buena ocasión ahora que se va a estrenar la adaptación de su libro Heridas Abiertas en HBO, pero lo dicho, cualquier recomendación es bienvenida. Y eso es todo por mi parte. Lo dicho, os espero como siempre en los comentarios si queréis hablar de alguno de estos libros o si tenéis alguna recomendación. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvidéis suscribiros si queréis ver más vídeos como este y nos vemos en el siguiente.